¡Suscríbete al canal! 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 Ahí hay uno de los que queda y el otro sería señor Pancho Entonces hay que ver si está en esta isla O está en otra diferencia Vale, está ahí delante, vale, vale Entonces no hay nada que temer A este hombre, vale, tenemos que hacerle un puente En plan recto hacia el árbol ¿Por qué? Porque si se lo hago hacia aquí Me va a tirar una flechita o una bolita de nieve O lo que sea y me va a matar Vale, vale, ahí está, perfecto, perfecto, perfecto Vale, con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado Oh, muy bueno, muy bueno, señor ¡No! Pues nada, platanitos, con este super fail En el que hay uno premium para empezar el año Nos despedimos en este vídeo, de verdad Espero estar muchísimo, apoyadlo para más y nos vemos en el siguiente vídeo Menudo fail, hasta otra Adiós